¿Qué tal amigos? Bueno, este fin de semana ha estado el rey Felipe visitando en Zaragoza haciendo algunas maniobras militares, cuál vestido tiene que ir también como militar el rey Felipe con la princesa Leonor y vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido porque parece ser que la reina Leticia, según informan en Emblau, estaría buscándole sustituto a Jaime del Burgo en este caso, es decir, no al rey Felipe sino a Jaime del Burgo como examante, es decir, buscando otro amante y que el fin de semana lo habría pasado con otro señor que no es Jaime del Burgo, ¿vale? Así que nada mi gente, comenzamos, vamos a ver estas dos noticias tanto qué ha hecho el rey Felipe con la princesa Leonor y qué ha hecho mientras tanto que estaban en Zaragoza el rey y la princesa que ha hecho la reina Leticia con este supuesto presunto amante Comenzamos Y bueno, vamos a ello, vamos a ello mi gente, espero que estéis dejando vuestros comentarios ahora vamos a ver el vídeo de Felipe VI primero, dónde han estado para entender un poco por qué la reina Leticia estaba sola Pues porque Felipe VI habría acudido a Zaragoza con un vestido de militar, cual militar fuera con la princesa Leonor, bueno, para visitarlos un poco No se pierdan ahora las imágenes que ha dejado la visita sorpresa del rey Felipe VI a su hija en Zaragoza Bueno, aquí tenéis alguna de las imágenes, ¿no? Saludando a su propia hija con la mano como debe de ser Ella le sonríe tímidamente, ¿no? Don Felipe asistió a unas maniobras militares en las que participó Bueno, ahí también se agacha para hablar un poco con ella Princesa Leonor junto al resto de sus compañeros Ahí comiendo, ahí comiendo entre ellos y hablando un poquito El rey además ha querido ver los avances de la futura heredera en su formación militar pero además ha compartido, ahí lo tienen con ella, el tiempo Qué lindo, me encanta esto, me encanta esto Además muy emocionados los militares Es decir, aprovechando si os fijáis el fin de semana el sábado está en un sitio en Zaragoza cerquita en Barcelona, acude el domingo Y sin la presencia del presidente de la Generalitat Pero Aragones ha recorrido los diferentes pabellones del recinto Bueno, ya tema político, ya sabéis, ¿no? El monarca se ha detenido en algunos de los stands que conforman la feria que va a permanecer abierta hasta el próximo jueves A ver, este tipo de cosas que hacen los reyes y las reinas y los príncipes y las princesas esto sí me parece bien porque al final creo que hace que se promocione más por ejemplo este tipo de cosas, ¿no? Una feria de turismo, una feria de no sé qué En fin, este tipo de cosas sí me parece que estén bastante bien Pero bueno, vamos al melón Vamos a abrir el melón Y es que están hablando de que tendría un sustituto para Jaime del Burgo Nada más y nada menos la reina Leticia El sustituto de Jaime del Burgo Ese empresario muy rico Es decir, ya sabrían incluso quién es Y lleva un año viéndose con Leticia con discreción Jaime del Burgo no ha sido el único hombre que ha robado el corazón de Leticia Leticia se encuentra completamente aislada Ahora la estrategia que una vez utilizó ha dado un giro y ahora experimenta las consecuencias En 2012, cuando estalló el escándalo No, sí se expusieron las acciones indebidas de Juan Carlos Convenció a Felipe para distanciar a todas las familias Fijaros lo que ha cambiado el mundo ahora Lo que le ha cambiado Bueno, la situación que ella tenía Que gozaba dentro de la Casa Real Y cómo lo ha ido perdiendo paulatinamente Con el tema de Jaime del Burgo Convenció a Felipe, como decía El prestigio de la familia Borbón Había sido gravemente dañado Y la confianza del público en ellos Se había desvanecido Por esta razón los apartó de sus responsabilidades institucionales Y de los fondos públicos Solo unos años después Logró exiliar al emérito Ahora se encuentra sin apoyo ni familia Los Borbón han recuperado el control Y vuelven a dirigir la institución En los últimos años Felipe había quedado en un segundo plano Mientras que Leticia era la figura destacada Brillaba en cada aparición Incluso se ha observado Cómo dirigía a un desorientado Felipe En más de una ocasión Y yo creo que desorientado Más que nada por bloqueado Por estar bloqueado Y no poder llevar a cabo Un poco mentalmente Creo que lo debe de estar pasando bastante mal Insisto, sea verdad o sea mentira El rey Felipe lo estará pasando mal Sea verdad o sea mentira La reina Leticia lo estará pasando mal ¿Vale? Bueno, desde que hiciera público El presunto motivo de la ruptura Entre Felipe y Leticia Una infidelidad Los reyes ya no ocultan sus problemas Aunque no se han divorciado Para evitar un escándalo Para la corona Han optado por vivir separados Siguiendo el ejemplo De Juan Carlos y Sofía Duermen en habitaciones diferentes Y evitan encontrarse En los pasillos del palacio Sin la presencia del honor Y Sofía Ni siquiera simulan llevarse bien Llevan vidas separadas En los últimos meses El reino ha pasado Ni un solo fin de semana Con la reina Excepto en el tanatorio De Gómez Acevedo Evidentemente pues fueron juntos Haciendo como en el cumpleaños De la infanta Elena ¿No? O sea Hacer como que De pareja feliz ¿No? Bueno Leticia Recibe la compañía De un amigo muy especial Vamos con el tema Y es que de hecho Este fin de semana Volvió a dejar sola A Leticia en zarzuela Para disfrutar De unas actividades favoritas Con amigos de la infancia El esquí Se fue a las pistas De Formigal Felipe aún no ha regresado A casa Se dejó ver en Zaragoza Para visitar a Leonor Y en Barcelona Para asistir a una feria De alimentación Vaya Parece ser que este fin de semana Le ha cundido bastante Esquí Zaragoza Y Barcelona Wow Leticia ha estado sola En casa estos días Pero ya es algo habitual Aunque no ha trascendido A la prensa Sus nuevas relaciones Se mantienen en secreto Se rumorea Se rumorea que la reina También está involucrada Sentimentalmente Con alguien especial Un empresario adinerado Con quien se reúne Fuera de Madrid En la sierra Llevan más de un año juntos Y su relación es excelente Por ahora Solo se le puede describir Como amigos Pero con estas desconexiones Los reyes Dejan claro Que su matrimonio Ha llegado a su fin Este misterioso hombre Sería el nuevo Jaime del Burgó Aunque en esta ocasión Leticia no estaría Siendo infiel a Felipe Porque ambos han decidido Poner punto y final A su relación Para rehacer Sus respectivas vidas Con la máxima discreción Es decir que De cara al público Sería una infidelidad Si se supiera Pero como ellos Ya lo tienen hablado Que no quieren seguir juntos Están haciendo vidas Por separado Me parece un tremendo error Porque al final Estas cosas se saben Y a ver No es decir Es que no se conocen Es que son reconocibles Es que si Leticia Entra en un hotel Persiguen A ver en qué habitación están Y luego ve Que entra un señor En la misma habitación Pues ya saben A qué entran No van a entrar Para hacer un sudoku Bueno Nunca podrán Hacer públicas Estas relaciones Evidentemente Y bueno Creo que esto Puede aniquilar A la monarquía Creo que Creo que Con lo bien que iba Con Leonor Y tal Una chica modelo Digámoslo así En todos los estándares Me refiero De lo que De lo que está aprendiendo De cómo está actuando Y tal No tiene ningún sentido Que ahora La estén liando Después de haberse quitado Toda la bazofia Que tenían alrededor De un Juan Carlos Con temas turbios El caso No Surdangarín En fin Los sobrinitos También del rey Que se los han quitado Del medio Y ahora Son ellos mismos Los que creo que No lo están haciendo bien Hay que gestionar las cosas bien Es decir No estáis bien Se está hablando de infidelidades Pues ya no hay más infidelidades Cada uno por su lado Y listo Se acaba el tema De las infidelidades Nada mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestros comentarios Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!